Me persiguen los gobiernos moralistas En la selva me protege la guerrilla He viajado en barco y en avión Embutido en cuerpos humanos Unas veces por codicia Otras por necesidad Puedo adoptar miles de formas Para llegar a tus ciudades No hay frontera que consiga detenerme Mi país en el que no salte mi idioma Manipula mi pureza Soy la reina de la fiesta De los baños del palacio A los escombros de un poblado Puedo adoptar miles de formas Para llegar a tus ciudades Encerrado en una bolsa de plástico Esperando que alguien me salte de fe Ascendiendo con un tubo metálico Para anestesiarte la nariz Puedo adoptar miles de formas Para llegar a tus ciudades Para llegar a tus ciudades Esperando en una bolsa de plástico Esperando que alguien me salte de fe Hacer viento por un tubo metálico Para anestesiarte la nariz No hay frontera que consiga detenerme No hay frontera que consiga detenerme La vida de la luz del palacio Esperando que alguien me salte de fe